¡Suscríbete al canal! 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 no se olvide nada más y menos seguimos todavía esta transmisión porque tenemos crazy quien en contra de demencia lucha extrema de calidad tendremos también así menos si voy y médico brujo en contra del hijo de mister niebla y el mismo sniper en lucha extrema también en la noche super estelar que tendremos que de resbala es que en contra de wii banderas nada más y menos por el campeonato walter platino ahora sí que se van a saber una lucha se va a venir un evento una noche bastante espectacular aquí en el en la arena tonaltecas jos daniels y nada más y menos pues a todos los aficionados que nos están escuchando recuerden ya lo escucharon por parte de mi compañero jos daniel existencia aquí al pendientes porque vamos a ver luchas extremas luchas de calidad luchas por campeonato wii welter platino vemos inmediatamente como el vuelo está escalando vemos cómo se lanza tremendo más cruzada es como tan sólo lo acaba de recibir inicial contra rápidamente 12 pero nada porque roberto pasión acaba de ingresar me acomodar cosecaba y llevar a los dos por uno claro que sí ahí estamos viendo como lo acaba de esquivar va hacia ese juego de cuerdas y lo taclea en algún nivel de mayor sabemos que va a ser esa lo va a depositar crédito que lo atraja con esa casita de 1 2 y esto emparejado señores 3 está segunda caída es segunda caída y estamos viendo el abuelo y dar con que se lo están llevando se lleva en esa segunda caída el abuelo pero vemos como el mismo pequeño estar brinca por encima su oponente vemos como la que le olvidar que se carga en un pequeño estar el mismo juanito o el mismo michel ahora creo que este cambio de muchos nombres el mismo juanito y vamos a ver cómo trata de esquivar así los golpes del nuevo dar con tremendas pinzas que lo llevas a la onda dominando muy bien a la perfección creo que hay mucha celebración entre pequeños tal y se descuida con este raquetazo del mismo dar con ahí estamos viendo que le está reaccionando ve nomás tremendo raquetazo que le acaba de plantar así es como estamos viendo que de un solo golpe lo acaba de derribar vea como tan solo se defiende vea como tan solo dar con lo detiene se chocó contra pared así es como tan solo lo está levantando una vez más pequeño estar quiere continuar con eso pero no lo detiene una vez más lo jala le dice quédate aquí quédate conmigo oye ya que recordarles nada sin menos a los aficionados que nos ayuden a comentar desde qué lugar nos están viendo ustedes desde que lugar del municipio o de la república mexicana usted no está viendo coméntanos en qué lugar usted nos está viendo que comente ahí déjale su respectivo like y comparte la página díganos qué les parece la lucha a quién le van al Juanito al largo a un roberto para su el abuelo este que es Juanito se está volando mucho está volando mucho y hay que bajarles sumos ya bajar mucho de sus humos a este mismo Juanito pero el mismo abuelo no se acaba de terminar porque no se meten en problemas con roberto para júnior y creo que ahora sí vamos a ver cómo abuelo contra abuelo creo que patas volador a roberto para júnior tiene muy buena expectativa y tiene colmillo nada más así es como tan sólo lo acaba de esquivar fácilmente jos daniels ahí estamos viendo como roberto para júnior se ría del abuelo es muy desgraciado el muchacho que como lo está llevando con ese juego de cuerdas el abuelo está reaccionando bastante bien lo lleva con ese enganche roberto paz no se deja lo tiene preparado una nalgada para amasizar ve como llegar con ese 619 ve como tan sólo lo acaba de recibir no se lo esperaba se queda con la boca abierta una vez más inicia con esos movimientos pero lo detiene con ese raquetazo que tenga más cuidado porque puede desarmar al abuelo con un tremendo raquetazo después de espada está un hueso no de la pobre abuelo y no hay refacciones para él pero vamos a ver cómo da piquetes a los ojos me recuerda maestro roshi este luchador el abuelo gran personaje que hoy está trayendo le ahora sí viene ahora sí tremendo este abuelo patas voladores pequeños estar lo esquiva muy bien creo que trae ahora sí la pastilla azul este mismo abuelo pero vamos a ver cómo lo trata esquivar le engañó a pequeños tal mira nomás lo que está haciendo creo que el enganche que lleva el mismo abuelo a estar ve nomás como tan sólo está amenazando con volar permiso concedido pero sale como mantequilla se desliza como mantequilla el aplauso el público se acaba de prender pequeño estar corre despobrecido ahí estamos viendo como cambio de cámara las que las acciones continúan arriba el cuadrilátero ahí estamos viendo cómo lo está llevando de costa a costa pepe ahí estamos viendo como roberto paz como que no se la pensó como que no quiso pero lo derriba así lo derriba fácilmente dice el abuelo conmigo no vas a poder y llega y le responde a este que responde este que es el pequeño estar con tremendas patadas esto ya está emocionante todos en la lona cuenteo de tres solamente dos segundos solamente dos segundos vemos ahora si la desesperación entre ambos luchadores gran esquema que estamos viendo lo lleva hacia la lona vemos espaldas plana la desesperación 12 nada madre mía que está pasando y remala casi 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 se acababa todo esto josé daniels no te preocupes tarde o temprano sabremos quién va a ser el ganador ahí estamos viendo como tan sólo una vez más inician esas acciones espaldas planas 1 2 nada nada casi se acaba esto me estoy comiendo las uñas de los mismos dedos hasta los mismos dedos los 21 dedos que tengo me estoy comiendo vemos la patada de filomena tremendo pastas voladoras y creo que ahora sí lo han dejado preparado para terminar esta lucha porque viene pequeño estar querido alberto enrique mira las tijeras que está aplicando las tijeras sobre este arco y ahora sí que esto ya está más emocionante porque amenaza acumular se prepara pero sortea y la tercera cuerda tremendo tope ese abuelo yo me identifico con el mismo abuelo creo que aquí está demostrando que las personas de edad grande también pueden hacer las cosas bien y vemos como el abuelo está celebrando en grande esta luna noche ahí estamos viendo como tan sólo esta tercera caída se lo está llevando el abuelo y vamos a escuchar estoy cansado que siempre me pongas este tipo de luchadores como el abuelo como darco si como willy banderas por eso te voy a pedir una lucha mano a mano con alguien de mi peso mi estatura y mi calidad así es que ya escuchaste de mi peso de mi altura y de mi calidad estoy hablando de ti abuelo no te vayas acabo de escuchar algunas palabras al mismo roberto paz jr pero tendremos el cartel de esta semana donde tenemos pequeño estar en contra del rey dante primera lucha y tendremos también nada más y menos un gladys knight jampier black boy y también el mismo gladys knight que se van a enfrentar en esta segunda lucha tendremos en esta lucha semifinal sobek el último nahual llega a la arena tonaltecas en contra de amperaje y loco azteca lucha superestelar dark or creykin y también difunto en contra del romano black bengali y interna verre creo que es un cartel sensacional de la tonaltecas este domingo 7 15 de la noche general 90 en niños dos por uno no se lo pueden perder ahí ahí lo están viendo recuerden a arena tonaltecas moctezuma 150 casino las palmas tonalá jalisco ahí está el número de contacto por si en no quieren apartar sus boletos y pues nada vamos a continuar con esto que pasó el domingo pasado y claro que así aquí vemos el ingreso de este luchador parte de los pastores del infierno este es el mero capitán de los pastores del infierno creo que aquí estamos viendo el mismo abadón este luchador que va a poner su máscara en juego en contra del mismo chile junior en el próximo evento de la roberto paz no es que están pendientes de esa lucha este abadón que va creciendo va ahora sí que viendo un poco va hacia arriba pero queremos entrar a la gladys night hay como la resortea y lo saca con ese enganche de arriba esta gladys night que es una de mis ídolas una luchadora favorita para muchos aficionados gladys night creo que trae el talento en sus manos a la misma gladys night y va a enfrentar a ese abadón no 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 mi nación hace todo y creo que nuestro camarero se ha caído de lo que acabo de hablar pero vamos a ver como ahora sí la estrangulación hacia gladys night ahí estamos viendo como abadón la está estrangulando ahí estamos viendo como está utilizando las cuerdas a su favor llevándolo de esquina a esquina vea como tan solo lo recibe con ese lazo así estamos viendo las acciones arriba del cuadrilátero y pues ahora sí que pues qué esperaba mi buen alberto algo algo que proviene del mismo jos daniels así es que el de jos daniel el ahora sí que el fan número uno pero vemos cómo cómo la está acomodando en esta posición de castigo parece que está viniendo pero soporta este castigo de la gladys night y ahora sí vemos cómo ha soportado pero termina con la primera caída de esta lucha nos acaba de sorprender y dejando las leñas a la misma gladys night en esta segunda caída estamos iniciando con la segunda caída iniciando bastante fuerte abajo el cuadrilátero así es como tan solo le acaba de presentar el poste lo acaba de impactar ahí así estamos viendo que lo levantó una vez más y lo iba a llevar esta lucha arriba al cuadrilátero oye lucy cuevas dice un saludo para todos también alejandro santillano está viendo también gladys garcía garcía y christopher pieto dice saludos para todos saludos para el pieto y de toda la selección once y a todos los que nos están viendo ahí acompañando en esta gran función de la arena zonaltecas pero vemos cómo siguen siguen contra la gladys mientras intenta responder pero creo que por momentos que pasa ahí se mete al referee el dos casas está metiendo al dos casas no sé cuál sea su segunda casa pero vamos a ver ahora sí como abadón está tratando de levantar a esta gladys night lo va a jalar de las leñas lo poco de que le quedan las leñas a gladys night porque creo que le ha puesto escandaloso ese peinado creo que el mismo abadón está discutiendo con los aficionados creo que no le gusta pues lo que le están gritando los aficionados está metiendo mucho en la lucha una gladys night que que pasa con el mismo dos casas no te pongas celoso que la gladys es sólo tuya no 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 creo que mi respeto para ella una excelente luchadora ve nomás ante todo ve nomás joss daniel como tan solo abadón se está poniendo de acuerdo con dos casas ahí estamos viendo cómo están haciendo esta combinación y estamos viendo que gladys night está en una seria situación están serios aprietos están serios aprietos porque ya ya así que ya sube al dos contra uno este dos casas que también solamente cuenta uno dos solamente dos segundos dice este abadón espérate hasta que yo te diga cuenta los tres maría bianca castellón dice saludos y bonita noche para ustedes un beso mua y un corazón negro un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo tiene un fuerte abrazo y ahí estamos al orden esperando ahora sí que la gran lucha es para estelar ahora sí que este willy banderas frente a un caníbal por el campeonato vuelta al platino vamos con la tercera caída brinca por encima de su oponente esquiva el golpe viene gladys night viene sorprendiendo con esas pinzas al mismo abadón madre mía vea lo que está pasando el escándalo detiene ahí vueltita bien a bailar ahora sí tremendo pasito esto es vale wow ve no más tremendo beso que le acaba de plantar jose alias así es como tan solo abadón le acaba de recibir con ese raquetazo estamos viendo cómo lo tiene ahí en el esquinero la está castigando no estamos viendo claramente que le está jalando pero no más como la pasa de esquina esquina se equivoca abadón gladys acaba de reaccionar bastante bien le retiene el golpe lo recibe con esa patada se siente el lado otro beso que está pasando esta noche esta noche es noche de besos abadón ya le está gustando así que el beso negro esperamos y acá mi compañero no se ponga celoso no se enoje con la gladys y aquí vemos cómo arremete contra él y ahora sí que ahora sí se mete con la misma máscara a ver si no se la quita no se la rompe a ver si no está tan feo como en dos casas oye el mismo gladys night está presionando presiona duramente ese candado parece que hay condiciones del mismo referee no sé qué está pasando no sé si está prohibido por parte de la comisión de box y lucha pero vamos a ver ahora sí el mismo abadón lo va a llevar hacia la lona lo impacta el mismo abadón gladys night y esto 1 2 oye muy rápido el conteo que está pasando me desespero el conteo está normal jos daniel tú no te preocupes así es como tan solo estamos viendo que se está levantando la primera persona el primer luchador mejor dicho en levantarse es gladys night toma la oportunidad lo está llevando con ese juego cuerdas atacas a las piernas así como tan solo lo está derribando pero ve nomás como tan solo le tiene espalda plana 1 2 pero está tomando las cuerdas con los pies acaba de tener muy bien las cuerdas abadón creo que en momentos anteriores se había descuidado gladys night se acaba de preguntar qué tengo que hacer y recordarles que el título que está apareciendo en este evento en transmisión aparecerá al final de este evento pero vamos inmediatamente cómo le ponen las encadillas mismos dos casas a gladys night qué pasa qué pasa qué pasa hay un billete de 500 aquí hay dinero aquí hay dinero movido así es como tan solo estamos viendo jos daniels como le está aprovechando ve nomás este castigo que le está aplicando le dice que si se rinde no se rinde claro que sí acaba de autorizar se acaba de rendir no lo suelta dos casas de cuenta le dice y ve nomás como tan solo levanta los puños de abadón al cielo en símbolo de victoria se está llevando la victoria esta noche abadón y esto acaba de decir no abadón que se ha acabado una gladys night totalmente derrotada cansada acribillada sudando el sol de gota un abadón que está dando a entender a los aficionados que fue una lucha totalmente fácil creo que está recibiendo muchos comentarios malos por los aficionados junio rubalcaba gracias por acompañarnos titán trm también gracias por acompañarnos y a todos los aficionados hay que darles a comentar desde aquel lugar de la república americana nos están viendo aquí está comentando alejandra alejandra gutiérrez un saludo nada más y menos desde chile un saludo un fuerte abrazo desde aquí de guadalajara jalisco ahora sí que muchas gracias por estar aquí y oye a todas las personas que nos están viendo que nos están acompañando recuerden en compartir dejar su reacción y sin duda o caso no nos están siguiendo no tienen activadas las notificaciones activen las por favor para que estén al pendiente de cualquier cosa y vamos a escuchar algunas palabras de abadón que tiene agregación hacia la reacción sobre esta lucha mira antes que nada buenas noches pinches mugrosos ustedes de allá ustedes los de aquí los de allá no no nos están ustedes mira gracias que quisiste meter con un nombre de verdad y ahí está el resultado cabrón y aquí estoy para servirte el día que quieras abadón está para ti cabrón abadón acabas de decir la clave papacito me quise meter con un hombre pero no me funcionó papi estoy decepcionada aquí los que funcionan y avientan tres en media hora son los de tonalá papacito y ya te lo dije a ti a los de pepi a los chilanguitos a los que sea gente que venga a mi casa se me va mucho a chingar a su madre ok está bien dices que gente que viene aquí a tu casa se va a chingar a tu madre hoy te me diste conmigo y perdiste cabrón que más quieres si pierdo me voy con el promotor de esta arena toda la noche y vemos inmediatamente como el conteo creo que no hay referee acaba de retar que si gana te lleva a josé mateos hasta su casa y josé mateos acaba de decir que también nos deseleconse creo que josé mateos no ha respondido no se ha comunicado creo que la gris no dejó hablar y se fue dormir con la gladi de seguro es lo más seguro que pasó eso lo presiento lo presiento josé daniel salverto pero ve nomás como tan solo abaddon acaba de abandonar el cuadrilátero gladis night continúa arriba del cuadrilátero pero así es como tan solo se acaba de finalizar esta lucha y pues vamos a pasar con la siguiente oye tenemos comentarios nada sin menos tenemos saludo de impacto dice un fuerte abrazo mua mua y también tenemos abrianca avianca dice abrazotes y mua también también dice saludo y bonita noche mua y dice enrique impacto 2000 abrazotes y alberto ramírez alejandro dice excelente la lucha el domingo estuve presente y hoy desde nayarit lo saludo eh desde nayarit ve nomás un saludote gracias por seguirnos por por ver nuestras así que nuestros videos en vivo aquí por facebook nuestras luchas y ahora sí que vamos con una gran lucha lucha en extremo ahora sí que los más locos aquí han llegado al ring de las arenas donantecas un crazy king pero con un demencia creo que sí aquí está llegando el mismo crazy king en contra de demencia tendremos una lucha de revancha tenemos a un demencia que ha sido también luchador que ha tenido mucha lucha en luchas extremas señor en experiencia también ha sido también parte de las giras de DTU en su momento ha viajado por muchos lugares de la república mexicana luchador que ha sido en alberto paz muchas rivalidades el campeón master champion en su momento el mismo demencia y tenemos por supuesto también también al mismo campeón ex campeón de DTU también han sido muchas ocasiones y también muchas luchas de deep match el mismo crazy king así es mi buen José Daniels ahí estamos viendo como estos dos luchadores que ya cada uno está como que midiendo sus movimientos como que se están calando se puede decir como los caladores como los caladores se están calando se están midiendo las fuerzas por donde llegarse es que entre las cuerdas el brazo del demencia crazy king con ese torniquete ahí dolorosísimo ya ven al brazo pero se zafa fácilmente crazy king así que le aplica la misma y lo lleva sobre las mismas cuerdas y aquí vemos un demencia en contra de un loco inmediatamente ahí lo lleva con espaldas planas creo que la cuenta muy rápido del nuevo simi vamos una vez más que quiere terminar muy rápido con el mismo demencia crazy king presiona ese tobillo ahí lo tiene presionando ahora si en medio cangrejo dominando el mismo demencia dominando a la perfección creo que presiona candado está buscando una tremenda variante hacia esta lucha ahí lo tiene como tremendo sol solfeando por encima del mismo crazy king hay como lo coloque la pregunta este simi el único luchador que se puede partir en dos le pregunta te rindes o no te rindes pero cree que no se rinde demencia es muy pronto para rendirse lo somete este que es crazy king y lo va a llevar al mismo juego de cuerdas porque le voltean una cuchara y por eso que castigo sobre la misma va sobre el mismo brazo sobre este que es demencia y vamonos vamonos a eso que es moale ahí estamos viendo las acciones alberto jostanes como lo estoy llevando con este juego de cuerdas crazy king lo acaba de detener lo acaba de frenar ve como lo recibe con esa patada ahí estamos viendo como tan solo lo esta levantando demencia para poder librarse de el ve como tan solo crazy king toma la oportunidad para llevarlo con ese movimiento a ras de lona le esta metiendo presión le pregunta que si se rinde o no se rinde ahí estamos viendo como se acaba de levantar una vez mas lo toma del cuero cabelludo ve como tan solo lo esta llevando una vez mas con ese juego de cuerdas se acaba de esquivar se acaba de dejar caer pero se levanta de un solo brinco ve como lo recibe con esa patada y ahora si al parecer ya lo tiene demencia lo recibe con esa patada que lo acaba de sacar de orbita oye este demencia y crazy king dando a entender a los aficionados que nos estan viendo en esta tradición que tambien saben dar lucha nada mas y menos a ras de lona no simplemente pura lucha extrema asi es ahora si que estan capacitados para cualquier tipo de lucha ya sea extrema clasica glicorromana un luchador esta preparado al 100% para dar cualquier tipo de lucha para asi que no lastimarse aqui vemos como asi que esta demencia se acerca hacia la misma cámara y sabe que le dijo y lo saludó no no se no se que es lo que queria enseñarnos jose daniels pero ahora si que nada mas y menos lo esta llevando de costa a costa asi es como tan solo se frena demencia ve como lo recibe saque de bandera ahi estamos viendo como lo acaba de recibir con ese codazo lo esta preparando lo prepara con una y otra vez con esos codazos con esos rodillazos perdon y ve como tan solo con esas zancadillas lo recibe por asi como la sea el perro aguayo esas estacas clavadas pero sobre la espalda de este que es demencia y ya y ahora si ya agarro una engrapadora y dios mio que va a pasar y ahora si ha incluido un objeto que es la engrapadora como tu lo comentas y el primero que va a tocar el daño hace un artefacto es el mod demencia pisotones en la cabeza le dice levantate madre mia ahi lo va a llevar a punto de culminar esa lucha la culminacion lo estoy oliendo no soy un gato ni un perro pero vamos a escuchar que va a suceder mientras tanto wow wow cuidado asi es como tan solo estamos viendo que demencia se acaba de bajar del cuadrilatero esta lucha va a continuar abajo del cuadrilatero claro que si ahi estamos viendo como esta llegando hacia demencia crazy king se esta preparando con esa engrapadora se prepara ahora si que me esta buscando pues que con que engraparlo algun billete de cincuenta un dolar de a cinco un dolar de a dolar no se esta buscando pero un billetito para clavarselo en la frente y parece que ya encontro algo el billete de cincuenta pesos se lo va a clavar ahi el antebrazo algo demencia le ha quedado como si fuera pues nada sin menos la cola de una boda el clavado de ese billete ahi encajado que la engrapadora la cola de una boda yo pensaba que el vestido de una novia volver a una novia cuando le pegas el billete ahi ah caray a la hora del vals no osea pero si 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 ahi vemos como lo sigue investigando ahorita no importa eso lo que importa es que ya llegaron los artefactos por asi el pulso constante ya hay sangre ya se esta derramando ese liquido rojizo alberto ahi estamos viendo como tan solo lo tiene ahora si ver que se derrame ese liquido le acaban de engrapar otro billete ahi estamos viendo como demencia la esta pasando bastante bastante mal la esta pasando bastante mal un demencia que esta siendo acribillado y la señora todavia le esta ayudando con mas y se guardo el billete yo lo vi con estos ojos que van a comer pero demencia creo que no se esta incorporando lo tratan de estrellar una vez mas ahi lo estrellaron lo dejaron mofiado el mismo demencia pero quien se guardo el billete de jos daniel que no alcance a ver el crazy king jajaja ahora si que ya saco con mochilas ya saco para las chelas ya saco para lo que quiere jos daniel salberto no se deja demencia se esta defendiendo ve como tan solo le acaba de quitar la engrapadora y se acaba de defender le acaba de recibir esa engrapa en la frente esa engrapa en la frente ahora si que ya estan por parejo esta demencia ya esta aprendiendo a defenderse ahora el crazy king va a pagar todas las que le hizo le dice preste muy bien para regresarselo y ahora si creo que demencia va a pagar todas el karma existe vamos a ver que va a suceder mira nomas lo que esta haciendo oye 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 que paso ve espera espera que pasa le esta quitando le esta quitando lo de la camara se lo quiere engrapar que es lo que esta pasando demencia estamos hablando de dos muchachos que estan bastante bastante locos estan continuando esta lucha bajo el cuadrilatero llevando con esa engrapadora ve como tan solo lo acaba de llevar hacia el mismo poste crazy king lo acaba de detener que es lo que esta pasando ahora en adelante demencia al parecer esta buscando otro billete para poder encajarselo para engraparselo mejor dicho creo que los genocidas son dos pero porque no integrar a un tercer integrante un tercer integrante como un demencia siendo parte de de los genocidas que ahora si que es muy buena lucha y se dan con todo como lo estamos viendo aqui en pantalla este demencia sigue buscando porque hacerle daño al mismo crazy king y ya lo vemos ahora si que un poquillo doblegado y cansado bien la verdadera locura que estamos viendo en esta lucha que era una locura entre dos señores dos luchadores creo que que tienen la necesidad y creo que aman pues nada mas y menos lastimarse sobre el ring estan acostumbrados a este tipo de lucha vamos a ver inmediatamente como la lleva de costa a costa a esquina a esquina lo lleva con ese lazo el nuevo demencia lo castiga ahora si lo deja mofiado al mismo crazy king y demencia que esta buscando esta buscando algo ahi otros aficionados no lo encontro lo busca debajo al cuadrilatero tampoco manda un aficionado a no se a donde a buscar al parecer esta buscando una silla una silla metálica joss aniels la acaba de encontrar acaba de subirla ahi estamos viendo como tan solo le estan pasando silla tras silla esta lucha se esta convirtiendo lucha extrema y es lo que el público esta pidiendo no se si ya se cansó si te quieres sentar descansando un ratito pero ya pidió sillas y hay dos sillas y son duros así que vamos a ver que es lo que va a pasar porque ya vemos hasta las mismas lámparas arriba de los reinas es de que estén estén al pendiente estén así que espere espere ahi acaba de agotar justo a tiempo ahi estamos viendo como demencia esta bastante desesperado al parecer ya lo quiere culminar o que es lo que quiere hacer si quiere continuar jugando con él o que es lo que quiere hacer Parece que quiere jugar, quiere seguirlo lastimando Pero un Crazy King que ya está hablando con la silla Dice ahí, espérate, oye, te voy a usar Y ya se va por este que es Demencia Que parece que jugó con él Le dio la silla, pero pensó que para que lo golpeara Y él recibió el golpe Música para sus oídos Música para su cabeza de Crazy King Creo que como tú lo comentabas, un Crazy King Está desquiciado, vamos a ver cómo lo lleva Cuidado con esta silla, creo que ahí lo lleva Inmediatamente, lo lleva con ese lazo O sea, la tremenda lona Y un Crazy King que parece que lo van a impactar Ahí, creo que cambios de papeles Y los papeles van a cambiar para el mismo Demencia Ven nomás como tan solo lo acaba de recibir José Daniel, se inicia el conteo rápidamente, uno, dos Pero nada, se resiste Demencia Se resiste Demencia, creo que Le quedaron fuerzas, no sé de dónde Está sacando esas fuerzas, pero un Crazy King Que ya tiene preparados Más castigos, así que Sigue con el gran parador, ahí lo podemos ver Cómo lo sigue castigando, pero así que Este Crazy King, el rey loco No, no, esperemos más sorpresas Porque ya está yendo por las lámparas Es de que, vamos a ver a quién se le acería Porque, cuidadito también con el rey Y ahora sí, el mismo Crazy King Ha ingresado al peligro Nada más y menos Y la primera estrellada es en la cabeza de Crazy King Ahora sí, en la integración sobre esta lucha Le está abriendo la frente Quiere líquidos de sangre En la cabeza de Demencia Está buscando más lámparas El mismo Crazy King Y le pide a uno de los aficionados Que le den, ahora sí Oye, ese palo, mira nomás Así es como tan solo está ingresando Con ese palo, Josanias Y ahí estamos viendo cómo lo está dejando En el esquinero Le está dando indicaciones al Simi Ahora sí estamos viendo que Está tomando una de las lámparas Demencia no está respondiendo Ni siquiera se levanta Levanta esa lámpara Así es como tan solo llega Lo acaba de recibir con esta tacleada Lo recibe con esta tacleada Creo que un Crazy King Que se confía Ahora sí que se confía mucho Y aprovecha este Que es demencia para llevarse al control Pero solamente dos segundos Rompe el castigo Este es Crazy King Y esto aún sigue Porque ya agarraron más lámparas Y siguen haciéndose daño Por el gusto de darse en la torre En lucha libre extrema Creo que así ahí esquiva el golpe Vemos ahora sí como lo lleva Castigo Rompe el palo Mira nomás Vemos nomás como lo acaba de romper Josáñez Ahí lo está levantando Con ese estilo de bomberos Lo deposita ahí en la lámpara La acaba de quebrar Inicia el control rápidamente Uno, dos, dice tres Ahí está Tres segundos Después ha acabado La victoria es para el rey loco El Crazy King Ahora sí que El más desquiciado de todos Oye este Crazy King Le levanta la mano Se llama la revancha De esta lucha Y parece que Crazy King Quiere agregar algunas palabras Para el mismo Demencia Vamos a escuchar algunas palabras Del mismo Crazy King ¿Está bien? Demencia Fue un buen tío Apárate hoy Fácil Aplausos a este perro Y así les pide el público De la arena por Alteca San Demencia Y Crazy King Y ahora sí hemos llegado A la lucha semifinal De esta noche Aquí va llegando El mismo Sniper Este luchador Que ha sido parte De Lucha Time Hoy en día Hoy en día En Monterrey Y en todas las redes sociales Está en su día Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo está llegando La gran herencia El mismo Hijo de Mr. Niebla Ahora sí llegando A la arena por Altecas Ahí estamos viendo Cómo está llegando Con ese estilo Como si fuera El mismo Señor de la basura Así es Y güey que Haciendo de tributo Homenaje a su señor Padre Mr. Niebla El apestoso menor Llega aquí A la arena por Altecas Acompañado de Un Sniper Haciendo parece que Pareja Para recibir A estos Regiomontanos Un médico brujo Que viene En compañía De otro grande Mi estimado Dios Daniel Aquí está llegando El mismo Sick Boy Y el mismo Médico brujo Y recordarles Que Sick Boy Tuvo problemas Nada sin menos Pues en las redes sociales Otro Sick Boy Que había Provocado un asesinato Muchos aclaraban Que era el mismo Sick Boy Pero claro que no Este es El verdadero Sick Boy El no tuvo nada que ver Y aquí está llegando El Sick Boy De Lucha Time Así estamos viendo Mi estimado José Janias Vamos a escuchar Un poco las palabras De Lucha Time De Lucha Time Andamos nosotros Cabrón Así de simple La Hardcore Me cargamos Y México Son los que ponemos La orden Aquí Y en Lucha Time Cabrón ¿No viste? ¿Quieres pertenecer A Lucha Time? ¿Quieres pertenecer A Lucha Time? ¡Ya está tu padre pues Cabrón! ¡Tico! 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 Y así es como comenzamos Ibernamentalmente Con ese tremendo Caos Lucha Libre Que estamos viendo Enfrentamientos Como Médico Brujo Está llegando A la última semana Que estuvo en gira En Guajara, Jalisco Mientras tanto Médico Brujo Le está viendo la frente A uno de los nuevos Integrantes De Lucha Time Ahí estamos viendo José Daniel Que estamos iniciando Estamos iniciando Con la lucha Semifinal De esta noche Estamos viendo Un sniper también Estamos viendo Médico Brujo Que se acaba de quitar Una parte de la vestimenta Para continuar Con esta lucha Pero abajo El cuadrilátero Así que rápidamente No nos dejaron Ni su vez Porque ya estoy Abiertos de la frente A este que es el sniper Y al hijo de niebla Lo están dando Pero duro, duro Con todos estos señores Vienen así que Enraviados No sé quién Los hizo enojar Pero estos Recomentarlos Les van a dar con todo Al hijo de niebla Y a este que es el sniper Así que aquí vemos Las acciones Como ya están Viviendo Todos los objetos Para seguirlos Seguirlos dañando Oye aquí está comentando María Sandoval Gracias por la transmisión Y un saludo Desde Misión Texas Un saludo Un fuerte abrazo Desde aquí De Guadalajara Jalisco Ahora sí que Agradecidos Al dueño de la arena Que nos dio la oportunidad De grabar De poder estar aquí Y pues sobre todo Para traerles Todo esto Hacia ustedes Ahí estamos viendo Como los mismos Hardcore crew Están haciendo De las suyas Tanto arriba Como bajo El cuadrilátero Están llegando Con todo Aquí a Guadalajara Jalisco A la arena Todaltecas Así están llegando Con todo Vemos como No dejan Ni azul Ni asombra A este que es el sniper Pero está ahí Por toda la arena Con sillazos Con lamparazos Con esos pierrotados Vemos como ya tiene Abierta la frente Por completo Este que es el sniper Vemos como Corre ese líquido vital Que es la sangre Y va y saluda a la gente Dice tú eres de los míos Vente para acá Y ya agarró Unas llamas Y se le va a estar Y así no se la estrella Y se la estrella En todo el rostro A este que es el sniper Este sick boy Es uno de los mejores rudos Que hay en todo Monterrey Así es de que Sigan con las acciones Porque aquí vemos como Ya no se puede levantar Ni este sniper Como está Muy dolido Y las acciones Están por todos lados De la arena Ahí estamos viendo Las acciones Alberto Como está utilizando El alambre de puasas El mismo sniper Este muchacho Que está recibiendo Con todo Vea como tan solo Lo acaba de recibir Brutalmente Este que es el francotirador Sniper Es el que más Está sufriendo En estos momentos Este vente para acá Vamos ahora si Arriba del ring Así que intenta subir Pero corre Este sniper Y arriba del ring Vemos a Mr. Libra Como lo hace Volar Tremenda pasada Este contralona Y va Y lo recibe Con tremendas patadas En cascada Resortea 1, 2, 3 Y ahora si que Sobre el rostro de niebla Que tampoco Ha respondido Y esperemos Y no se metan Y no se metan Con esa máscara Porque lo vemos Con ganas De romperle Hasta la misma máscara Como los trangula De patada Ahora si que En el cuello de niebla Lo siguen castigando Así En el 2 contra 1 Y ya le van a abrir Nuevamente La frente Hasta que es El hijo de niebla Oye hombre Un verdadero escándalo Que estamos viendo Al mismo Sick Boy Parece que los aficionados Están provocando El escándalo Hacia el mismo Sick Boy El médico brujo Este médico brujo Y Sick Boy Que a donde se paran Llegan a hacer escándalo Llegan que los aficionados Se Lleguen con toda Aventura Es mi entorno De madre Y aquí dice María Bianca Castellún Ese bravo El Sick Boy Así es Anda 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 bravo El Sick Boy Y aquí lo estamos viendo Como arrebentan Frente al hijo de niebla Como ya lo habían hecho En algunas otras ocasiones Y recordarles Este próximo 9 de abril Vienen por esos campeonatos Que ostentan Este delirio Este en play Así que Monterrey puede hacerle Mucho daño A Guadalajara Así que estén pendientes El 9 de abril Que hay que estén pendientes Este 9 de abril Porque va a pasar Muchas cosas terribles Así también tendremos Próximamente El cartel Entre los hermanos Marrecio Jalisco En contra del Sick Boy Y el mismo Médico Brujo Pero vamos a ver Mientras tanto En la actualidad Entre el mismo Médico Brujo Y Sniper Que están enfrentando Esta noche Vemos al revés Chéver Dice Que buena lucha Ahora andamos por aquí Así es Nada más y menos Estamos contemplando Una muy buena lucha Estamos viendo como Hardcore Crew Está llegando con todo Aquí a la arena A la arena tonalteca Se estaban recibiendo Al hijo de Mr. Niebla Está también al mismo Sniper Estamos viendo como Sick Boy Lo tiene Y están utilizando Las cuerdas a su favor Castigándolo Metiéndole presión Ahí estamos viendo como El que está impartiendo Justicia Simi Les dice que no se puede Hacer eso Ahora si vemos Ahora si como El hijo de Mr. Niebla Está llegando Pues a un territorio Totalmente distinto A la lucha extrema De calidad Que manejan ellos En NX NGCX Pero vamos a ver Como ahora si Médico Brujo Regresa Lo lleva Se equivoca Viene Madre mía Es el mismo Sniper Con ese enganche Que lo lleva Salona Vamos a ver Como lo lleva Médico Sniper Con ese tremendo Esas pinzas Hacia afuera A Médico Brujo Y ahora si Lo está buscando Y no sabemos Para donde voltear Lo está buscando Como lo azota Entre las sillas Y esto ya está Es que recuperándose Hijo de Niebla Va por Sick Boy Y lo arremete Contra él Lo tiene en el mismo poste Y lo trae Tremendo Cachetadón Ya si que hasta Le retumbó El mismo cerebro Tremendo contraataque Que acabamos de contemplar Joss Daniel Salberto Ahora si Que estamos viendo Como Se están llevando Las acciones Abajo del cuadrilátero Estamos viendo Como claramente El hijo de Mr. Niebla Lo está recibiendo Con esa silla Le acaba de pegar Ahí en la espalda Ahí estamos viendo Como Médico Brujo Llevó un cajoncito Pero ve como tan solo Lo acaba de recibir Con ese sillazo Tremendo sillazo No vemos como El hijo de Niebla Arremete frente Sick Boy Ahora si que ya Trae el alambre de púa Sobre la frente Y ahora si Ya lo hizo sangrar Ya está cobrando Venganza Estos ya Así que Ya vienen En zona de creación Tremendo Zappi Que le acomoda Ahora si que Las mismas ideas Oye Creo que Gracias a nuestros camarógrafos Que nos están llevando A diferentes ángulos De esta lucha Imágenes muy rápidas Que estamos viendo Vemos ahora si Tratando de llevar Todo lo acontecido De esta lucha El mismo hijo de Mr. Niebla Ahí llega alguien A querer apoyarlo Pero no nos dejan Tremendo golpazo Sobre la Puede ser que La espalda De este 6-boy Esto ya está Al 2 contra 1 Ya se les voltó La tortilla Esperemos Y no les vaya tan mal Oye María Bianca Castelón Dice Con todo Mi nieblecilla Corazón negro Corazón negro Corazón negro Ahí dice Ahí estamos viendo Cómo está apoyando Al hijo de Mr. Niebla Nada más y menos Ahí estamos viendo Cómo se están llevando Las acciones Abajo del cuadrilátero Alberto Toma la silla Vea como tan solo No sé lo que quiere hacer Si lo quiere sepultar En las sillas Si quiere castigar Sus piernas Ahora sí que me lo está Oliendo Vea como tan solo Le acaba de dejar caer Esa silla Parece que la Fan número 1 Del hijo de Mr. Niebla No le vemos presente Aquí en esta Termina narración Pero vemos Cómo lo siguen castigando Y de esto Todavía no se acaba Todavía falta rato Y recuerden Que la rudeza Es lo primero Así que Vámonos con esto Que es Mola y Doya Y este hijo de Mr. Niebla Anda crecidito Ya se están aprovechando De esto Y cuidadito Que vemos Que tremendo castigo Y recordar A los aficionados Que nos acompañan En esta televisión Que estamos a través De YouTube También en vivo Y también estamos En el chat Totalmente en vivo Para ustedes Que pueden comentar Alguna cosa O también Desde qué lugar Nos están viendo Lo más importante Escucharlos Ustedes En sus comentarios Así es Ayúdanos a compartir A dejar su reacción Recuerden que estamos En vivo En directo Y vamos a continuar Con esta lucha Recuerden que la lucha Superestelar La descripción En la descripción De este video Va a venir A continuación Pero estamos viendo Cómo se están llevando Esos lazos Tras lazos Ahí estamos viendo La respuesta Por parte de Sniper Lo lleva con esas patadas En cascada Estamos viendo Cómo lo tienen posicionado Inicia el control Rápedamente Uno, dos Pero lo detiene Solamente dos segundos Se rompe Solamente dos Se rompe el castigo Este Refere del Simons No sé Si cuente bien O si cuente mal Pero aquí Aquí sigue Estas acciones Dándose control Hoy vemos El Hijo de Niebla Cómo sigue Sigue mordiéndolos Sigue castigándolos No sé No sé Porque lo está mordiendo Este integrante De la peste La nueva peste Tronodita Esta peste Tronodita Que ha llegado Con todo Nada más y menos Junto con el mismo Luchador Montaña Y creo que lo estamos viendo Alrededor de Monterrey En Arena Neza Que han llegado Y ellos dijeron Que quieren enfrentar A muchas facciones Nuevas El mismo Caníbal Junior Y el Hijo de Mister Niebla Vemos cómo es Sniper Está enfrentando Por otro lado Cambio de cámara Gracias por el cambio de cámara Vemos ahí Mister Niebla El Hijo de Mister Niebla En contra de Sick Boy Estamos viendo Claramente cómo los están posicionando Los están preparando Lo están llevando A cada quien A sus respectivas esquinas Mister Niebla Es que estamos viendo Cambio de cámara Rápidamente Inicia el control Rápidamente 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y así es como tan solo Inicia una vez más 1, 2, dice 3 Ahí lo tienen Oye, ahora sí Acabamos de ver Cómo lo han llevado Sea de lona Pero al parecer Le están quitando La máscara ¿Qué está pasando Israel? Otra vez no Creo que está pasando Lo que sucedió Pues en la arena Guadalajara Quitarle la máscara A sus oponentes Médico, Brujo Y Sick Boy Le quita la máscara Al mismo Hijo de Mister Niebla Y el fall para Sniper Creo que algo parecido A lo que sucedió En la arena Guadalajara En la arena Jalisco Y también Pues en la arena Roberto Paz Interviniendo En la conversación De luchador La máscara Y defendiendo a Electrochoc Y al mismo Cibernético Ya ponle casa Dijo de Mister Niebla ¿Qué pasa? Es que le quedaba Muy apretada La máscara Por ahora se la quitaron Porque se estaba ahogando No, no, no Nada de eso De lo que comenta José Daniel Es muy claro Vamos a escuchar Que pinche Que pinche Váltame 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 Avientame Mi máscara Porque me voy a subir Así una mamada Váltame 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 Que la revancha Sea igual En extrema ¿O por qué no lo ponemos mejor? A ver si es cierto Que sabe luchar Cabrones Arras de luna Y no hay lucha En lo que ustedes saben Cabrones ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Quieren revancha? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? No hay lucha la ¿Qué? ¿Qué es jamón? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por eso cú, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Está llegando todo el elenco de la arena Todalteca, está llegando Pequeño Star Ha llegado Darko, creo que ahora Si están tratando de amagar A todos los elementos, ahora si están Llegando todos los elementos de la arena todalteca Pequeño Star está desafiando Al mismo Sick Boy Lo está desafiando, esto es impresionante Justo Daniel, me quedo sin palabras Pequeño Star, este joven luchador Llegando hacia el mismo Sick Boy Pero tan solo el hijo de Mr. Niebla Le hace la segunda, le acaba de ayudar Sniper también, se están subiendo A todos, Demencia, Crazy King ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que toda la arena se ha vuelto loca Y se ha remitido contra estos requiomontanos Los de casa, contra los de Monterrey No hagamos como quieren Sobre el esquinero, este que es Sick Boy, lo están castigando, lo están Diedmando, puede ser que le están dando Una buena friega, porque dicen aquí Guadalajara, me lo vas a respetar Porque todos fuimos de la arena todalteca Estamos hablando nada más y menos Que como lo comentaba Justo Daniel Están haciendo lo mismo Durante mucho tiempo y vamos a escuchar Y ahora sí vemos tremenda triful que acabamos de ver Creo que le acaban de poner una verdadera trampa A los luchadores de LGX Que han llegado de Lucha Time Vamos a escuchar palabras A ver, compañeros Dijeron que traigan talento de Lucha Time Dijeron a ver en Monterrey Y en todas las paredes Dijeron a ganar con sus mamadas Pártelo, pídanelo 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 ¡Aquí estamos, cabrón! ¡Aquí estamos, cabrón! ¡Aquí estamos, cabrón! ¡Aquí estamos, cabrón! ¡Aquí estamos, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara! Un trinchito, mas malverde A ver si sigue estando… Muy princesito conPS, así fue de. Bueno, queremos una retaña, cabrón! Pero ¿sabe usted? Ahora sí, ahora sí hay los fascistas, porque me queriendo mucho estreme, por el sector de los pueblos, ¿qué desea tener? Aquí hay para que escojan, cabrones. Aquí hay para que escojan, hijos de machinadas. Pero dan bien bien, cabrones. Y si quieren, para la otra, en superlibre, como ustedes quieran. En extrema, como ustedes quieran, pero ganando bien, cabrones. Pero ganando bien, cabrones. Mucha pinche mamada, a ver si es cierto. O si son tan cabrones, subanse ahorita, hijos de la chingada. Escojan a dos y arriba y súbanse ahorita. ¡Cuidado, perro! ¡Fuego! ¡Fuego, Anelio! 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 Y ahora sí vemos y veatamente cómo han rebatado. Aparece que el Sick Boy se están yendo. También Medico Brujo se están yendo. Parece que ahora Sick Boy está retando al mismo Crazy Kid. tenemos dos extremos el de guadalajara y directamente de monterrey maría bianca dice todo por quitarle la máscara y se está viendo y creo que a cara como interpretas bastante bien jose en el sesos emojis ahí estamos viendo como tan solo los luchadores de aquí de la arena tanaltecas están respondiendo y así mismo la gente los luchadores de guadalajara parece que vamos a escuchar algunas palabras del mismo sí por el lewis tenemos un pinche hasta pendejo y se llama compendiendo y tenemos chino web en extrema tuyo te voy a dar en tu madre perro próxima fecha así no para no ser pinche por el motor próxima fecha estoy yo wey en extrema wey te voy a dar en tu madre pinche marco cagado wey wey pinche sin recursos pinche sin recursos yo también en extrema wey a mi no me da miedo wey a mi no me da miedo y vemos como el hijo de mister niebla se están yendo con todo mientras tanto ha derrumbado a sick boy entre las sillas de las butacas pequeños tales están dando raquetazos con el médico brujo por otro lado creo que ahora sí tremenda trifulca que estamos viendo se está levantando sick boy y una noche que ha sido un gran escándalo creo que vamos a escuchar eh palabras querido producción tendremos palabras de algunos luchadores vamos a escuchar al Víjera al Víjera al Víjera viernes fijos hoy Oye, tremenda lucha que acabamos de ver querido Alberto Enrique Y hemos llegado nada sin menos a la lucha superestelar que tendremos Willy Banderas y el campeonato de Caníbal Junior Que es el campeonato Walter Platino Que estará exponiéndose ahorita mismo en esta lucha Que va a ser totalmente sensacional Alberto Enrique Así es, lucha esperada por toda la afición Esa lucha de campeonato Walter Platino Un Caníbal, el actual campeón Y un Willy Banderas, el retador Ya se tenían pique desde algunos meses atrás Y hoy se da esta lucha en revancha Pero por este campeonato es este que Vamos a ver las actividades porque ya viene arribando el cuadrilátero Este que es el campeón Caníbal Junior Estamos viendo el mismo campeón Caníbal Junior Ingresando al cuadrilátero Subiéndose con ese estilo Ahí estamos viendo como este hombre Que viene fuera de la civilización Este hombre que probó Probó la sangre Probó la carne humana Está llegando aquí a la arena tonalteca Y estamos viendo el retador Willy Banderas Aquí el de Guadalajara, Jalisco Así es, el de casa El luchador del barrio Para la arena tonalteca Llega a esta arena tonalteca Y esperemos Y ahora sí que sea una muy buena lucha Y se den ahora sí que con todo Pero sin que intervengan los ecos Porque vemos a un hijo de niebla Que está acompañando a un Caníbal Junior Oye, este Willy Banderas Que el aficionados Al parecer creo que lo están recibiendo bien En esta arena tonalteca Un excampeón, Master Champion Ya ha sido campeón en su momento Este Willy Banderas Y aquí tenemos la comisión de boxe y lucha Dando oficialmente este campeonato Guante Platino Y así es como comienza Caníbal Junior dominando a su oponente Hacia la arras de lona Estamos viendo rápidamente Ingresando, dándole con todo Con arras de lona Claro que sí, Josanias Ahí estamos viendo como Caníbal Junior Está castigando a la pierna De Willy Banderas Están metiendo presión ahí Con ese semicangrejo Ahora sí que le está preguntando Que si se rinde o no se rinde Pareciera que se la quiere Se la quiere como se la Como si fuera Un pedazo de carne para comer Quiere separar la pierna Lo muerde Pero puede ser Sale del castigo Este Willy Banderas Se lo quiere regresar El mismo castigo Castigo Hacia la pierna De la que arriba al Junior Hacia esta misma rodilla Puede ser que le hace presión Para seguirlo lastimando Y recordarles que tenemos Transmisión en unos momentos más De la arena esperanza Estaremos transmitiendo Después de esta emisión Que tenemos ahorita mismo Estaremos transmitiendo El evento de la arena esperanza Para que estén al pendiente Esto todavía no se acaba Recuerden que tenemos Más cosas que enseñarles Del mundo de la lucha libre De aquí de Guadalajara Y a sus alrededores Ahí estamos Continuando con esta lucha Con esta lucha Súper especial La lucha Final de esta misma noche Ahí estamos viendo Como Willy Banderas Está respondiendo Bastante Bastante bien Pero El mismo Caníbal Junior Se le acaba de antojar Un pedacito de él Y lo está mordiendo Varias veces En todo este trayecto De lucha Ahora si vemos Inmediatamente Como Caníbal Junior Creo que le está diciendo Que le jaló la greña Creo que es un Caníbal Junior Que se quedó sin cabellera En la arena Nessa Y ahora si vemos Inmediatamente Como va a enfrentar Al mismo Willy Bandera Se están cazando Brinca por encima De su oponente Banderas Demostrando la gilidad Parece un gato En cuadrilátero Brinca Esquerita al cielo Patadas voladoras Lo retiene ahí El mismo Caníbal Junior Y está bailando Escandaloso Eso no se lo esperaba Willy Banderas Al parecer En ningún momento Se lo esperaba Iniciando con ese juego Cuerdas Lo acaba de elevar Lo acaba de llevar Con ese semibombazo Ahí lo está preparando Lo va a castigar Josanias Le está preguntando Le está aplicando La cavernaria 1, 2, dice 3 Ahí está Lo acaba de rendir Se rinde rápidamente Willy Banderas La primera que irá Para un Caníbal Junior Este Castigo dolorosísimo ¿No? Una cavernaria Creo que Una especialidad De los Caníbales Pero aquí vemos Como los sigue castigando Y esto puede ser Descalificación Está utilizando las cuerdas Lo está ahorcando A un Willy Banderas Pero hay un referencia Que o te quitas O te descalificas Es que Seguimos con las acciones Esperemos este Willy Banderas Fuera Incorporarse Recuperarse Tomar un poco de aire Porque este Caníbal Anda con todo Y esperemos Y no le empieza A comer un brazo O una pierna Oye Torta Lucho dice Ese Don Lucho Cada día Más guapo Que nunca Ah caray Ahora si que Pues Yo no sé Que decir Ahora si Pregunta para José Daniel Que saquen las tortas Que saquen las tortas Eso si ¿Dónde están las tortas? Ve nomás como tan solo Llega con sus patadas Ve como tan solo Acaba de festejar Caníbal Junior Está dominando Arriba el cuadrilátero Ahora si Está llegando Con todo Hacia el mismo Willy Banderas Llega con todo Este Caníbal Junior Y va así que lo trae Entre la misma Afición Vamos a ponerse Ese torniquete Ese palanca Al brazo Lo lleva Sobre la misma Afición Como diciéndoles Aquí tengo Su jugadorcito De barrio Y aquí Lo voy a demostrar Que yo soy El mejor Tremenda cachetada Que lo hace Recargarse Hasta el mismo Pilar De la arena De la arena Tonaltecas Oye Ahora si Lo está llevando Una persecución Alrededor Del cuadrilátero Creo que Caníbal Junior Quiere provocar Oye Cuidado con Mamá Coco Ahora si Hacia Caníbal Junior Que está pasando Pero ve como Willy Banderas Acaba de defender A mamá Coco Ahí estamos viendo Que el público Está siendo Apoyado Aplauden Al mismo Willy Banderas Gritan su nombre Una y otra vez Willy Banderas Se está recuperando Después de lo sucedido Pero Así es cuando Tan solo le planta Esa bofetada Le sigue con ese golpe Va con esa patada Lo recibe una vez más Le acaba de reiniciar La computadora Parece que Le reinicia Las ideas No vemos como Tremendo cachetador Ahí Que le queda Sobre este Que es Willy Banderas Que no vemos Como Como se puede recuperar Porque este caníbal Anda Así que Anda con todo Ya lo lleva Nuevamente Lo sube Al ring Y esperemos Nada más Para romper el conteo Porque ya lo baja Nuevamente Otra vez Ese torniquete Parece que le quiere Se para el brazo Porque ya trae hambre Oye Gracias por ingresar A través de la transmisión De Lucha Libre CL11 Donde tendremos La lucha de Caníbal Junior En contra Willy Banderas Aquí tenemos El campeón Walter Platino Que trae ese campeonato Desde la Ciudad de México El mismo Caníbal Junior Será que Willy Banderas Se quedará Con este campeonato En Guajara O Caníbal Junior Se regresa A la Ciudad de México Con todo el campeonato Pero lo que estamos viendo Ahí creo que Lo está apoyando Este que es El hijo de niebla Ya le dio Algo para seguirlo Golpeando Hasta que es Willy Banderas Y cuidado Que ahí lo somete Y le quiero Así que Abrir la frente Yo pensé que Le quería que esté la máscara Pero no lo trae más Oye lo están armando Lo están armando Ve nomás como tan solo Le está abriendo la frente Si me le está diciendo Si me le está diciendo que lo suelte Le está contando Ve como tan solo Ya se está derramando Ese líquido rojizo José Daniel Salberto Le está abriendo más la frente Esto es imperdonable Caníbal Junior Ahora sí que está Que acaba de probar La sangre De Willy Banderas Ya le dio mucha hambre Apenas le abrió apetito Apenas le abrió apetito Como lo mencionas Y lo sigue castigando Pues a pesar de que Es un poco más alto Willy Banderas Lo castiga en el mismo rostro Veamos como tiene Sobre las mismas cuerdas Y lo va a llevar Al juego de cuerdas Pero reacciona Willy Banderas Y lo va a Ahora sí que A someter en la esquina Del ring En la misma seca Le da temendo Anteverazazo Y ya reacciona Willy Banderas Va con esas pinzas voladas Y lo que casi saca del ring A este que es el caníbal Cuidadito Porque va a volar Willy Banderas Va a volar Y sale Con ese tope suicida Impresionante Lo que he estado viendo El carisma De este Banderas Y aquí Llegando a los aficionados Un caníbal junior Totalmente derrotado Cansado Listo para volar Ahí lo retiene Se pega en el filo Caníbal junior viene Madre mía El escándalo A punto de hablar Con ese tope Tremendo topo Que lo acaba de recibir José Daniels Ahí se encuentran Los dos luchadores Tendidos Ahí En las sillas Ahí está llegando El hijo de mister niebla Para darle un poco de aire Ahí está llegando Con todo También pequeño zar Ahí estamos viendo Perdón José Mateos Ahora sí Está continuando Con esta lucha Sí se parece Más o menos José Mateos llega a apoyar A un Willy Banderas A luchador del barrio Luchador de casa Y aquí Aquí se sigue levantando Porque José Daniel Aparece por ahí Por momentos ahí Apoyando al Willy Banderas Así que Vámonos con todo Porque este Willy Banderas Ha reaccionado Y espera que Lleguen caníbal Pero se equivoca Se come al esquinero El mismo caníbal Y lo va a castigar ahí Con ese Con ese giro Lo clavan en el ring Y parece que esto Está por empatarse Oye Así lo termina Con ese giro Ahora sí Mister Niebla El hijo Vemos como se ha desesperado Banderas Se lleva esta segunda caída La desesperación De ambos luchadores Aquí va a quedar La conclusión En esta tercera caída Si Caníbal Junior Sigue siendo campeón O Banderas Será coronado Como nuevo campeón Vemos como Caníbal Junior Juega con las cuerdas Tremendo Juego de cuerdas Lo lleva con esa pinza Lo lleva con esa hélice Al mismo Banderas Caníbal Junior Vemos como vuela Brinco color Así con ese giro Hacia la lona Que enganche Que lo acaba de llevar Tan impresionante En esta lucha En esta noche José Daniel Estamos viendo como Tan solo llevan Uno a uno En esta caída Se tiene que definir todo En esta caída Tienen que dar Todo al 100% Para poder así Continuar con esta lucha Así como tan solo Lo acaba de llevar Con esa canada En Destroyer Ahí estamos viendo como Se están levantando Después de lo sucedido Julio Banderas No se ve bastante cansado Caníbal Junior Claro que sí Ahí estamos viendo Que lo está llevando Una vez más Con ese juego de cuerdas Lo ve como tan solo Pasan de un lado al otro Caníbal se regresa Pasa por encima de él Lo salta Lo recibe Con ese choque de lazos Y ahora sí Vemos como lo está Tratando de llevar Ahora sí Lo recodifica Ahí hacia la lona Caníbal Junior Se queda impactado Con esa lucha Vamos a ver inmediatamente Banderas Como se la va a arreglar Tratar de terminar Esta lucha Caníbal Junior Se está preguntando ¿Qué tengo que hacer? Lo cual acaba de hacer Y dice María Bianca Qué bonita lucha También dice María Bianca Dice Enrique Impacto 2000 Después de todo ese desmadre Me mandó el video Niemecilla Alegre Vamos a seguirle ahí Él le mandó este video El Niebla Alegre Alegre porque ¿Por qué? Porque la acción De la arena tonalteca Siempre que viene acá Lo recibe con mucha alegría Y con mucha emoción Es mi querido Aquí en Tonalá Esa palanca Parece que está Por rindirse Este Caníbal Junior Palenca Dolorosísima Se va rindiendo No se va a rindir Parece que no se rinde Se sepa del castigo Imposible de separse De ese castigo De los pocos Que logran Deshacer ese castigo Impresionante Lo que estamos viendo En esta noche Así es como tan solo Se levantan los dos Estamos viendo Que lo está preparando Con ese suplex Me vas a Daniels Así es como Lo que acaba de depositar En el centro del cuadrilátero Lo tiene Espalda plana Número uno Número dos Casi se acababa esta lucha Por un momento dije Va a retener este campeonato Pero no Esta lucha va a continuar Se están calentando los ánimos Querido Alberto Enrique Real Bala Vamos a ver Inmediatamente En que conclusión Va a terminar Viene ahora Si el contra el 3 1 2 Y viene el 3 Casi Solamente 2 segundos Daniel 2 segundos Eso está más Más cardíaco Más emocionante No sabemos Quien vaya a ganar Quien vaya a perder Pero un Willy Banderas Que trae hambre Y ganas de triunfo De venganza Contra este Caníbal Junior De quitarle ese campeonato Platino Aquí vemos Tremendas Antebrazazos Cachetadas Hay de todo De estos dos grandes luchadores Si una tremenda lucha Se están dando con todo Caníbal Junior El cabezazo que lo lleva Ahora si Tomillo mordido Le está llevando Lo va a dejar sin dedos Creo que Caníbal Junior Está aplicando La que yo aplico Comiéndose todas las uñas De todos los dedos Y creo que ahora si Caníbal Junior Está llevando con ese medio cangrejo Y Rael Bala Mira nomás Que está pasando Bell está preguntando Que si se riende O no se riende Joss Daniels No se está rindiendo Willy Banderas Se está resistiendo Le está metiendo más presión Así es como tan solo No se acaba de rendir Esta lucha va a continuar Ahí estamos viendo Como Caníbal Junior Está bastante desesperado Está muy desesperado Quiere retener ese campeonato Sin embargo Willy Banderas Quiere probar ese campeonato Quiere ponérselo en su cintura Para poder lustrarlo Ante los demás luchadores Recordate que Está enfrentando A un gran luchador Como lo es Willy Banderas Le va a costar trabajo Retener ese campeonato Si es que no lo pierde Porque Willy Banderas Es un luchador Experimentado Y puede sacar Unas bajo la manga Y vemos Ahora si viene Willy Banderas Grando vuelo a Eiro Bien Ahora si se equivoco Le pusieron Los pies en la panza En el estomago A Banderas Y viene Uno Dos Y Casi Se acaba Casi 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 Se acababa Todo esto Estos muchachos Están dando Más del 100% El público Se acaba de prender El público Apoyando a su ídolo Gritando Willy Banderas Diciendo una vez más Willy 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 Ahora si que El público emocionado Más no poder Ahora si que Apoyando al de casa A un Willy Banderas Que quiere que sea El nuevo campeón Wester Platino Que hemos Este que es el caníbal Que a veces siento que Ya está muy desmado Muy cansado Ya no puede Y esto puede terminar En cualquier momento Señores Oye creo que si Ahora si vemos que No hemos visto En cualquier momento Que se haya metido Hijo Mr. Niebla Creo que esta lucha Ha sido totalmente limpia Querido Alberto Enrique Y Real Bala No se ha metido Ningún second Ante todo Vamos a ver Inmediatamente Como estos hombres Han puesto lo mejor De si entre ellos Pero ahora si Caníbal Junior Lo va a acabar Y creo que no lo puede levantar No lo puede No lo puede Caníbal Junior Oye Creo que esto va a acabar Con ese sentonazo Sentonazo de bandera La firma final De Willy Banderas Ahí estamos viendo Como lo acaba de llevar Inicia el control Uno, dos Dice ¡Oh! Ahí está Ahí lo tienes Jos Daniel Ahí estamos viendo Nuevo campeón En esta noche Nuevo campeón Aquí en la arena Natanalteca Willy Banderas Es el nuevo campeón Walter Platino Walter Platino Nuevo campeón Willy Banderas Gran lucha De Niso Fiel Emocionante Hay sentimientos Encontrados Vemos a un caníbal Que no se puede incorporar Creo que Ha quedado Conmocionado Hemos a un hijo de niebla Ahora si que Dándole ánimos Ahora si que Regresándolo Resultándolo Porque quedó Quedó muy lastimado Creo que ha sido Una noche Totalmente emocionante Creo que hemos visto Mucho por Willy Banderas Y también por el mismo Caníbal Junior Caníbal Junior Todavía se encuentra Conmocionado No sabe lo que Acaba de suceder Banderas Se ha convertido Como el nuevo campeón Walter Platino Ahora si Creo que ese campeonato No se va Para la arena Nesa No se va Nada más Para Monterrey No se va Para ninguna ciudad De la República Mexicana Ese campeonato Se queda aquí En Guajara Jalisco Con uno de los mejores Luchadores Ahora muy identificados Aquí en Guajara Se ha convertido En uno de los mejores Luchadores El coach De la arena Atlanteca Hoy Se ha conseguido La alegría Hacia su misma sonrisa Willy Banderas Se lo merece El que tiene El sacrificio Se convierte en todo Y creo que El que persevera Alcanza Así es Me van Josani Es el que persevera Alcanza Estamos hablando Que Willy Banderas Ya tiene Mucho tiempo Luchando Tiene una luna Recorrida Más sin embargo Esto es un joven Luchador Estamos hablando Que aún Tiene más campeonatos Que ganar Más cabelleras Más máscaras Más cosas Que van a venir A continuación Pero hoy por hoy Disfrutemos del presente Disfrutemos Como es el nuevo Campeón Walter Platino Y ahí estamos viendo Como se están Estrellando las manos Como el mismo Caníbal Junior Se está yendo Pues ahora si Bastante desanimado Más sin embargo Perdió el campeonato Como un verdadero hombre Si creo que si Se han estrechado Esas manos Con unos caballeros Que fueron en esta lucha Exactamente Creo que han demostrado En esta lucha Que no hay trampa En la lucha Creo que aquí Vimos sensacionalmente Que entre ambos Vieron lo mejor No vimos ninguna Ningún seco Que se metiera En esta lucha Y el público Te lo está agradeciendo Con el dinero Hacia arriba del ring Así es como tan solo Como tú lo comentas José Daniel Ellos no solamente Se conforman En pagar el boleto Sino que quieren dar Más Más dinero Porque ahora si Que pudieron ver Una lucha de calidad Una lucha de campeonato Y estamos viendo Como se está llevando Este convivio Como están festejando La victoria De Willy Banderas Ahí con los aficionados Así es Esta lucha Premiada Con dinero Por el gusto De la gente Que hicieron Un buen trabajo Los luchadores Se entregaron al 100 Y hoy Aquí está la recompensa Y nada Sin menos La celebración En grande Creo que aquí Muchos aficionados Celebrando en grande Con Willy Banderas Una gran noche Para Banderas Una noche Por el campeonato Walden Platino Se queda en Guajara Y creo que ahí Vemos como los aficionados Apapachan A Banderas Aquí en la arena De todas las decas Parece que vamos A tener reacciones De algunas entrevistas Primero que nada Pues tenemos Reacciones De las primeras Entrevistas Médico Brujo Y tenemos a Sick Boy Ya en entrevista Porque Banderas Se encuentra Nada más y menos En celebración Celebrando Si se encuentra En celebración Willy Banderas En un momento más Vamos a reconocer Y escuchar Las declaraciones De Willy Banderas Mientras tanto Sigue celebrando Caníbal Junior Sigue conmocionado Vamos a también Escuchar las reacciones Del mismo Caníbal Junior Pero que más Vamos con nuestro compañero Jos Daniel Que ya se encuentra En entrevista Con el mismo Médico Brujo Y el mismo Sick Boy Claro que sí Vamos a escuchar En unos instantes más Tenemos las entrevistas Preparadas Ahora sí que vamos A borrar silencio Para escuchar Lo que viene Por Sick Boy Y por Médico Brujo Con Médico Brujo Ahora vemos que Llegan a la arena Toalteca Al parecer Vemos un caos Que se hace Sobre el rey Mira, mira, mira Nosotros Nosotros traemos El desmadre Los chavos estos Dicen que ellos Pero Esta arena Esta arena Para nosotros No es nada La podemos llenar Hasta la madre Pero sabes cómo Con nuestro desmadre No parejo ¿Tú quién eres güey? Todo chido Todo chido Todo bien Para ustedes Aquí vinimos A la Harco Cruz Invadir Guadalajara A reventar raseros A quien sea ¿No sí o no? Así es carnal Así es carnal Ya sabes Aquí En Guadalajara De todos lados Oye, oye Dejaron a una máscara A la máscara frustrada ¿No? A la Roberto Paz Máscara La máscara Y su pendejo Nos estropeó Perdimos por él No nos interesa Son ni idiotas Son animales No sirve para nada A él No nos interesa Simplemente Nosotros salimos A defender A nuestros compas Al cine atlético A Electrochop Y a Charly Así de simple Escucha Próximamente Ciber Charly Y Electrochop Nosotros Somos el clan El clan Viper Porque esto Se va a hacer El padre Clan Viper Escúchalo Guárdalo tu mente Aquí Clan Viper Papá Sí, gracias Sí, gracias Tengo un Willy Banderas Esta ocasión Ahí se puede escuchar El enojo El pojo De parte de Caníbal En esta ocasión Se lo quito A Caníbal Junior Y estoy muy contento Porque es un luchador De muy alta categoría Esta ocasión Se vio Se vio que Tuvimos un punto Donde los dos Estábamos Dando todo por el todo Y muy contento Muy contento Porque la gente En la respuesta De la gente Muy emocionada Y yo muy contento Que el campeón Se queda Que el campeonato Se queda En la arena Tonalteca Como le suena La gente salió Con un buen sabor De boca Una gran lucha De hizo fin Y lo importante Sin intervenciones Correcto Esta ocasión Vi que Por ahí estaba El hijo de Mr. Niebla Por un momento Pensé que iba a hacer Alguna intervención Pensé que iba a entrar Estaba esperando Que Crazy King Actuara en ese momento Pero no hubo necesidad De todo momento Se jugó limpio La lucha Y por supuesto Este tipo de luchas Me encantan Y yo encantado Así como lo menciono De darle una revancha Creo que Ver esos entrenadores Se habían enfrentado En varias ocasiones En varias ocasiones Creo que En la tercera ocasión Ya se habían enfrentado Con Mr. Niebla Creo que Luchan parejas Eso No sé Cómo vaya A terminar Pero ya van Tres, cuatro dedos Que me muerde el güey Ya La segunda vez Me mordió una uña El güey Me arrancó completamente Tope lo que tope Nosotros somos luchadores Que nos damos A los mejores Retos Nos damos A los mejores Enfrentamientos Y ahora sí Que no tenemos miedo De enfrentar Como es Caníbal Y Junior Y el hijo De Mr. Niebla Este campeonato ¿A quién se lo dedica? A mi gente A mi banda En la raza Aquí está toda la banda Que se lo dedico Fue Ese push Esa magia Lo que me hicieron Impulsarme Entonces A la banda Se lo debo Del barrio Para el ring Willy Banderas No me digas que Willy Banderas Esto es Lucha Libre Select 11 Y el luchador del barrio Willy Banderas Ya saben banda Vean aquí Los mejores resumes En Select 11 Y pues de mi parte Un saludo a toda la bandera El luchador del barrio Del barrio Para el ring Willy Banderas Es de la promotora Lucha Libre Platino Elite De Pachuca Bueno Hay que darle oportunidad A los nuevos talentos En Guadalajara Gracias a Dios Se están dando buenos luchadores Y Pues la gente No los quiere ver No los voltea a ver No les da las oportunidades Y aquí les están dando Esas oportunidades De enfrentar a gente Con más experiencia Gente que trabaja De diario En todas las plazas Pues que bueno Un muchacho Con muchos recursos Y En esto es así A veces se van A veces se pierda Y hoy le tocó ganar a él Felicidades Como te sientes Estar en Guadalajara Te vimos también El día de ayer En la Arena Esperanza ¿No? En la Arena Esperanza También estuvimos En otra plaza El viernes Hoy fue también Un éxito En la Arena Jalisco El miércoles Anduvimos en San Luis Potosí El viernes En el Coliseo de Caculco La próxima semana Todas las redes sociales Todos los periódicos Y la televisión De Villahermosa Tabasco Espera la peste Troglodita Y bueno Así es nuestra agenda Me siento muy feliz Porque allá nos premiaron Acá también nos premiaron Y otra vez nos vuelven a premiar Y bueno ¿Qué te puedo decir? La peste Troglodita Está creciendo mucho Ya estuvimos con un acercamiento Con la gente Con su nivel de lucha libre Y bueno Se están dando Estas oportunidades No las estamos desaprovechando Ya vieron El hijo de Mr. Niebla Ya empieza a luchar También por su cuenta No siempre conmigo Y está dando buenas luchas Y bueno Esto va creciendo También Voodoo Max Que se nos une El próximo 16 En la Arena Nesa Porque la gente joven Se nos acerca Porque Se me acerca Porque ven que Conmigo hay resultados Hay trabajo No los engaño Le estamos echando Muchas ganas Pues que más Nos estamos viendo En López Mateos Diferentes arenas Creo que están haciendo Un caos en todas Las redes sociales Si bueno Ya nos hablaron También el señor Héctor Guzmán Nos pidió fechas Pero ya teníamos La agenda llena Pero no se apunta Rápido Todo el mundo Nos quiere llevar Andamos por todos lados También nos vamos A presentar en Chicago En Los Ángeles Nada más que hay Un problemita ahorita Con las visas Por esto de COVID Pero bueno Próximamente También nos van a ver En el extranjero Porque ustedes Nuestra bonita afición De todas las plazas Sean arenas chiquitas Sean arenas grandes Nosotros nos entregamos Al cielo Como siempre lo he dicho A nivel pago por evento Gracias Y bienvenido a Guadalajara Jalisco Gracias Segunda casa Los amo Guadalajara Acabamos de ver Esta gran función De lucha libre Creo que acaban de ver Una gran función De lucha libre Un banderas Que lleva la victoria De este campeonato Walter Platino Creo que ha vivido Una arena tonaltecas Asista a los eventos De la arena tonaltecas Esta semana Va a presentar Gran cartel Y lo que viene Próximamente Querido Israel Bala Y Alberto Enrique Tenemos Ahora si Algunos comentarios Dice Que bonita lucha Si al principio Fin chingonas luchas Y ahora si dice Entonces el desmadre Me mandó el video Y ahora si Si a la afición De Guadalajara Lo quiere Dice Enrique Impactos Acabamos de escuchar Los comentarios Los acaba de leer El buen José Daniel Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarnos En esta noche Recuerden Próximamente Vamos a traer Todo lo bueno De las luchas De los eventos De las arenas De aquí de Guadalajara De sus alrededores Muchas gracias Por estar aquí Júense mucho Nos vemos Hasta la próxima Gracias